¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, vale, vale! Ya me voy a decir mal, me voy a equivocar... Nosotros vamos a tocar mal también, para estar a la altura. Pero no te corregimos si no quieres, Aníbal, ¿eh? Vale, no me corrijáis. Así quedó peor. Aníbal, perdona, un segundo. Solamente una cosa. Si yo aquí acabo tumbado y el Megatron está ahí, ¿qué hace ahí el muñeco de Paula? No puede estar ahí. Tendría que haber salido volando, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí al lado de momento. Vale, ¿alguna cosa sí que tenga que decir de gira o algo? ¿Queréis que diga fechas? Bueno, pues sí. Porque tenemos fechas aquí. A ver si la fecha se anima bien. Con que digas que las fechas las puedes consultar en la web, con eso ya está bien. Polizones.com, ahí pueden ver las fechas. Sí, sí. Ibiza, Madrid, Toledo, Castellón, Santiago de Compostela, Lugo, Sevilla, Málaga. No, no, eso es la punta del iceberg. Si del murillo a Burgos. Si decimos todas las fechas, ocupamos todo el programa. Una hora podemos estar ahí. Ahí diciendo la sala, tranquilamente. La sala, la hora, el azoro, las medidas COVID. Vale. Sí, y no sé. ¿Y hacemos una broma con que falta el bajista o no? Bueno, si quieres. Es un clásico, ¿no? Se puede hacer alguna broma y tal. Sí, nosotros que hacemos rock clásico, pues chistes clásicos, está bien. Sí, sí. Vale. Pero creo que antes de grabar, creo que tenéis que probar. Sí. Ah, creo que sí. Probar y en cuanto podáis. Sí, ¿no? Oye, ¿pero esto es prueba de sonido o es toma? Es prueba de sonido. Pues entonces, ¿por qué estoy aquí tumbado? Quédate, si son tres minutos. ¿Tres minutos? ¿Pero por qué tres minutos aquí tumbado? Quédate, porque yo qué sé. Quédate. O sea, quiere decir que van a probar, que son tres minutos de canción, espérate. ¿Por cámara? Sí. Y por Borja, por sonido también. Que sí, te digo la verdad, prefiero estar aquí. Ay. ¡Ah! ¡Ah! Cuéntame por favor, cuéntame el secreto. Es el que enseña la calma que tienes cuando me hablas. Tú, que eres perfecto. No hay algo que me dices que no he captado tu atención. No hay algo que me dices que no he captado tu atención. Sugieren que me tranquilice seguirte siempre fue un error. Pido permiso para aterrizar, dame alguna pista ya, mientras sigo dando mil vueltas, sigues cerrando todas las puertas. Porque tú eres perfecto, perdóname si soy algo molesto, no entiendo tus conceptos, no me quiero dar por enterado de que mi bando es el de los malos. Pero tú eres perfecto. Hay algo que me dicen que no he captado tu atención. Sugieren que me tranquilicen, seguirte siempre fue un error. Hay algo que me dicen que me he equivocado de lección. Sugieren que me tranquilicen, seguirte siempre fue un error. Un error, un error. Por favor. Por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Pueden hacerlo un poco peor. ¡Ay! Algún fallo así. Que es muy del programa. Un fallito. Sí, porque si no van a pensar... Es que ahora apareció playback. Sí, ahora. Se lo digo bien que ha sonado. Nene. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Guay. ¿Cómo vais? Nueve, ¿cuánto falta? Nada, ya está. ¿Ya está? Estamos ya, sí. Nene, ¿cómo estás? La verdad que guay. ¿Y tú, qué tal? Pues encantado de que vengas, tío. La verdad que sí. Estoy un poco emocionado, inclusive. Qué pasada, sí. La verdad es que cuando estuvo Facu aquí, hice la broma de cómo mola tenerte a solas. Pero la verdad es que, joder, estuvimos todo el rato pensando en ti. A ver, y es que... A Facundo me lo imagino un poco como... ¿Sabes cómo los...? ¿Estoy ya? Sí. Muchas gracias. Como los tiburones, estos que llevan un pez como aquí en el lomo. ¿Cómo se llama eso? ¿La secuela? ¿La... ¡Rémora! La rémora. Tío, ¿qué tal? Qué gusto verte, tío. ¿Quieres un cafetito? Por favor, tío. Las cosas que tenemos que hacer para... Las cosas que tenemos que hacer para vernos, eh. La verdad que, tío, o sea, hace ya que no te llevo en el barrio... No sé... ¿Lo quito? Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? ¿No crees en el COVID o por qué no...? Eh, no, porque aquí estamos ya... O sea, aquí tenemos... Pero bueno, no quiera ya aquí, pero... ¡Pero quiera ya! 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 ¡Este es lo que yo quería! ¡Este es lo que yo quería! Al final me ha costado... ¿Lo quieres descafeinado? ¿Lo quieres normal? Como tú quieras, Rey. Tío, muchas gracias por invitarme y por todo, eh. No, joder. Tienes que venir más. La verdad que sí, eh. Estoy encantado de venir aquí. ¿Eh? ¿Eh? O sea, que... ¿Qué? Me gusta mucho ver el programa, en serio te lo digo. ¿En serio? Sí, sí. Aparte, es que noto como que... Estáis haciendo como una cosa que... Coño, a mí me tocó suena un poco... ¿Sabes cuando ahora la gente dice que... La Hora Chalante es un programa de culto del igual, pero en su momento no lo veía nadie? Estamos ahí. Yo creo que estamos ahí. Ya, lo que pasa es que cuando no se veía la Hora Chalante era porque era muy difícil ver la Hora Chalante. Porque no estaba en Youtube. Es verdad que no lo puede. Pero el programa está en Youtube. ¿Qué excusa tenemos nosotros? No tenemos ninguna excusa, eh. Podéis hacer la culpa a... A la situación geopolítica. Ah, pues sí. Mira, mira. Lo que es muy intelectual es decir que la culpa es del zeitgeist. ¿El zeitgeist? El zeitgeist. Es que ya si utilizas términos germanófilos... Pero lo has escuchado antes este. Ya te da como un... Sí, sí, pero te da como un plus, ¿no? Claro, dices, no, no. La culpa... Desde luego lo importante es buscar la forma de explicar que la culpa no sea tuya. Claro. Siempre es culpa. Hay algo que estás haciendo mal tú. Dices, yo en concreto no estoy haciendo nada mal. Pero el zeitgeist no juega conmigo. Los chalantes decían que era porque... No, es que... Nos poníamos un domingo al mes. Y el domingo es un día malo para... Y digo, bueno, un día estupendo para ver un programa. No, que el problema... ¿Qué otro día puede usarlo para ver un programa de televisión? Ya, hoy en día, además, ya no se sabe ni lo que es un programa de televisión. Ya no se sabe lo que es un programa de televisión. Yo estoy en contra de la televisión. O sea, ahora, en el D-Motiv, ¿cuánta gente os ve dando por hecho que sois una cosa en YouTube que se ve con cierta frecuencia? Yo diría... Si no el cien por cien... No, no, el cien por cien no. Mi familia directa, al menos, no saben que hay una cadena asociada a un... En serio, ¿no? ¿No les has regalado por reyes un...? No, la verdad que no. No, no tengo... Un... No considero que eso sea oportuno ni de... ¿Qué? ¿Vamos ya para ello? Vale. Perfecto. Espera un segundo ya la movida. La mascarilla... Eh... ¿Por qué te llevas la...? Es que es la única que tenemos. Tranqui. ¿Qué pasa? ¿Cuántas tenéis en el terraz? ¿Cómo va eso? Si te encuentro, no te lo crees. No te lo crees. ¿Cuántas tenéis? Estás manchada de café, perdón. Bueno. Pues... En Halloween Kills, por ejemplo, hay una escena en la que el mensaje es... Cuidado con las armas, no te tome la justicia por la mano. Pero, o sea... Tengo cuidado. Pero como la siguiente... Perdón. ¿Tres años de Halloween Kills? Sí, sí. ¡Guau! Pero claro, esta no es de Rob Zombie. Perdón. No es Rob Zombie otra vez, ¿no? No, la última es de David Gordon Green. Vale. Son de los que hicieron... Bueno, eh... Esperad un momento. ¿Qué tal? Nacho y yo tenemos de favoritos a dos personajes. Pero entonces, o sea... Lo que él me decía... Disculpa. Es como... Batman de Nolan, pero al revés, ¿no? En plan de... No hagas de todas las armas... No, lo que digo es que la película está tan... Sin embargo, en Nolan es justo al revés. La película tiene tal cacao temático... Tal cacao... Intelectual, que si hay una secuencia cuyo mensaje es... Cuidado con las armas, no te tome la justicia por la mano. Por tu mano. Por tu mano. Por tu mano sería. Sería más castellano. No. Ya, a veces me pasa. Por la mano sería, ¿no? No te tomes... No te pase la justicia por la mano, suena como que te peinas con ella. Pero es no. No te tomes la justicia por tu mano. Hay una secuencia de Halloween Kills, que parece decirnos eso. Pero la siguiente dice... Pero también a veces, ¿no? Un buen pistoletazo a tiempo. O sea, que ahí ya hace un poco de... Nolan, Batman, la movida en plan de... Al fin y al cabo, un justiciero no viene tan mal. No viene tan malo. Está bien lo de que una película tenga como dos mensajes contrapuestos... Antitéticos, ¿no? Antagonistas. Escúchame. Antitéticos, ¿eh? Hay un momento en que un personaje va a luchar, que era un secador, lo que había dado una mujer. ¿Qué diferencia hay entre antagónico y antitético? La verdad que no lo sé, Nacho. Dime, dime. Que había un personaje... Es un poco spoilers de... Bueno, pero... Del final de la película. Ah, no, vale. Un segundo. Un palizón. Disculpa. Que gran palizón. La diferencia es que antitético es de flipado hegeliano, en plan de que vas de listo, claramente, y antagónico es de una persona que ha hecho la ESO. Y no tires el café a la alfombra. Bueno. Seguramente va el dedito. Y eres de Cantabria, ¿me entiendes? Bueno, bueno, bueno. Aquí habló. Habló el de Murcia, que es la Cantabria del Sur. Es una cosa que siempre he entendido. Murcia, ya te lo he dicho, muchas veces es la Mesopotamia de Europa. Sale todo de ahí. Que te he hecho un funco. ¿Queréis? Me ha hecho un funco. Oye, no, no, espera, espera, espera. ¿Me traéis supercafé? No. María. No, 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 no os traigáis. Nacho, me mandaste ayer... Mira qué fuerte. Me manda ayer... ¿Sabes lo que es el supercafé? Sí, o sea, lo he dicho alguna vez en el programa. El supercafé es... Nacho, le hacen una cafetera, la cargan en el depósito del agua, y luego mete una pastilla y se hace un café. Se hace un café, lo llama supercafé. Se hace un recafé. Se hace un recafé. Pero... Pero la broma, la broma... Bueno, ayer es que incluso le puso Red Bull. No, hombre, no. Pero eso está felísimo. Y luego en el taxi, que iba a muerte también, Rubén en el... Nacho decía... ¿Por qué habláis tan lento? Claro. Pilar dilatadas... Y al llegar a su casa estaba mal. O sea, joder, me mandó un mensaje, un audio. Me dijo, Aníbal, no dejes, por favor, tomar más... Que tome más supercafé. Pues mira... Y luego eliminó el mensaje. A pique. Ah, lo eliminó. Luego reculó. Sí, sí. Y yo le dije, ok. El cargador me dice, ok, ¿qué? Y ya lo había guardado. O sea, haciendo una recogida de... Pero ya desquiciado por completo, ¿no? Haciendo una recogida de cable, teniendo como único testigo a la única persona que sabe que el cable lo tiré. ¿Sabes? Como intentando dañar a él. Una cosa. Hemos probado el Megatron ya. Yo es que... A ver. Y lo que te he dicho antes que estoy como muy emocionado por haber... Estar aquí en la movida. Esto es un dilema para mí, porque... No, pero hay que probarlo antes de grabar. Ah, o sea, entonces, sí o sí tengo que darle. A ver, yo te voy a ofrecer... Yo, cuando salga en mi sección, te voy a decir, Miguel, si en algún momento Nacho te interrumpe... Lo explicamos un poco por si la gente lo ha visto antes. Pero un segundo. Lo de los 4,90, ¿es verdad? Es verdad. Sí, sí, sí. Hay que pagarlo. Pero tienes que pagar a mí, porque... ¿A ti en concreto? Sí. Soy un recaudador. Pero que lo que digo... Pero luego tomamos algo tú y yo, entonces. ¿Cómo? Luego echamos algo tú y yo. Vale, sí, sí, sí. Vale, vale. Pero que lo que digo es que antes de grabar... No se ha probado, ¿no? No lo hemos probado. Que antes de grabar hay que probar el gas. El cacharro. Chico. ¿Dónde estás, Guille? En... Pero Nacho, no lo pruebes tú ahora. No, no, que no, que no. ¿Le doy yo? ¿Guille? ¿Hemos probado el Megatron? ¿Le doy yo? Sí, que lo de Miguel. Pero espérate, espérate. Con Paula. O sea, la gracia de hoy sería que la asociación de Paula la hagamos volar. Qué desagradable, de verdad. Joder, desagradable. A estas alturas. Que probamos el Megatron ya. Alguien de producción le ha metido la polla en el recogemonedas del pinball. Ni siquiera el ton de las monedas, sino en el recogemonedas. De verdad, ¿qué es esto? La verdad que... ¿Qué es esto? Esa foto de Paula es como muy de... Sí, o sea... ¿Un segundo? O sea, un poquito. Bueno, hasta tres le puedes dar. Sí, pero para probarlo... No se ha jodido. Vamos a probar tú. ¿Cuánto tiene que tenerlo apretado para que haya hecho la prueba? ¿Cómo? Para que vea que no le queda... Para que vea que está calibrado el gas. ¿Cuánto tiene que darle apretado? Un segundo, ¿no? Bueno, a ver... Hasta tres. Dale dos. Me hacéis Europe. Dame un poco de Europe. Vale. El countdown. Diez. Nueve. ¿Cómo que de tres a cero, tío? Que tampoco. Vamos a empezar a grabar ya. Venga. Tres. Dos. Uno. Puta madre. Yo creo que funciona. Funciona, ¿no? Vale. Nacho, le puedes apretar un poco más de tiempo. A ver si nos acordamos luego de mandarle un beso a Paula, que está malita. Que no ha podido venir. Bueno, pero mientras tanto... ¿Pero qué la pasa? Infección de garganta. Sí, pero le han hecho la prueba, eh. Y ha dado negativo. Me gusta mucho que haya descartado la acción en plan de... No, no. No es COVID. Como si yo hubiera ya asumido que era COVID y no... Bueno, pues entonces empezamos ya a grabar. ¿Le damos? Va. Un poquito. Nos queda un poquitín. ¿Cuánto queda? Repasamos mientras lo mío, Nacho. Escúchame, Miguel, te voy. En mi sección te voy a sacar un Funko. ¿Vale? Funko... Es que es la única cafetera que tenemos. Yo eso... ¿Lo puedo probar? Todo lo que quieras, sí, sí. El Recafé. Cuidado, cuidado con eso, eh. Sí, no, es... Porque Nacho se pone... ¿Qué estabas? Repasando la sección... El Funko. Es Funko mío. Funko bol. El Funko de Miguel. El Funko de Miguel. El Funko de Miguel Maldonado, has hecho. Sí, sí. A ver, déjame verlo. ¿Lo has visto, no? Que a veces... Todavía no, o sea, me lo ha enseñado, pero como... Digo... Sí, me lo ha mostrado así como de... Pero que a veces saco Funkos, customizo Funkos... Sí, sí, lo sé si lo has visto. Pero... Pero... Es que el Funko que has comprado como base para... Hacer el resto... Tunear... Que es el mismo siempre. Bueno. Porque esto es así. O sea, no sé cómo será el Terrat. Pero aquí... Pero la gracia es esa. La gracia es esa. El Funko que se regala al invitado tiene que ser devuelto. O sea, él... En este momento... Eh... Ah, que entonces no, no... No, no, un segundo. Esto no hay quien se lo beba. ¿Lo quieres? Porque es que... Yo sí. Déjame probarlo. Simi, por favor. La verdad es que eso es insalubre, eh. Esto ya es... O sea, aquí ya... Muchas gracias. ¿Quieres otro más? Lo que estoy intentando decir... No, uno está bien. Muchas gracias. O sea, esto ya es café sobre café, ¿no? ¿Cuánto? Es café sobre café. Es que ya... Estamos a un minuto. Estamos a un minuto, estamos a un minuto. Perdón. Déjame contar. A ver. Esperamos ya, entonces. Que te cuento ya. Estamos a un minuto. Que resulta que el Funko que se compró Aníbal para tunearlo es siempre el mismo. O sea, que no... Y se devuelve al dueño. Y el asunto es que el Funko base, por decirlo así, el Funko core, ¿no? El Funko esencial... Eh... De origins, de origins. Ya es Miguel Maldonado. O sea, que es que aquí ¿qué puedes añadir? La verdad es que ya está. Pues la broma es esa. La broma es que Nacho... A ver, lo guay es que tú me echas la bronca y me digas, esto es el colmo, porque normalmente ahora a mí se lo customizaste... A la madre. A mí se lo hiciste bastante pro, eh. A mí se lo hiciste bastante pro, eh. A mí se lo hiciste muy pro. Sí, sí, sí. Le gustó. Y claro, ahora te brotas muchísimo contra mí, porque has dicho, viene Miguel, no te las curra nada... Tente, una cosa. Yo cuando os ponéis como muy agresivos uno con el otro, a mí me violenta un poco. Ah, te pensaba que ese cis me relaja. No, lo que pasa es que... No, a ver. Sí, porque me caí los dos muy bien y soy los dos como muy brillantes todo el rato, entonces cuando se enfrenta es como que un poco de... Sí. A ver, yo no le hubiera hecho este programa con nadie más. Vale. Así te lo digo, eh. Eso no faltaría. Así te lo digo. La verdad es que si dijeras otra cosa sería muy feo. Un minuto. Vale. ¿Lo cerramos así? ¿Lo cerramos así? A ver. ¿Puedo opinar? ¿Puedo opinar? ¿Podemos esperar cinco minutos? ¿Puedo opinar? ¿Puedo opinar? ¿Puedo opinar un poco el conductor del programa? ¿Puedo? ¿Un poquito? No, es que no he tenido opción de decir nada. ¿Puedo decir una cosita? Me parece que traer un fungo de Miguel Maldonado y que la gracia sea que no has tenido que hacer nada y que la gracia acabe en que la sección en vez de morir de golpe, en vez de tener un clímax tu sección, se desbrava, pierde el gas. ¿Se dice se desbrava o se desbreva? Se desbrava. Se desbreva sería que se le cae la breva. Escúchame. Luego lo consultamos. Lo que creo... ¿Se ha acabado de estar en Hollywood? No, él sí. Claro, o sea que... Lo que creo es que... ¿Tú te has venido de Hollywood con las monopatías? Aníbal, Aníbal, ¿me quieres escuchar? La verdad que ahí te ha... Perdona, Miguel. No, perdón. Tú aquí vienes a divertirte, pero Aníbal... Pero escúchame, ¿aquí se empieza a grabar hoy o...? Es que es lo que intento decir. Estás pegando, Miguel. Vale que... Yo estoy en la gloria aquí, de verdad. Yo estoy como... Que sí, yo lo sé, pero es viaje. Tampoco voláis aquí a las... Disculpad. Perdón, perdón. 12 de la noche. Perdón, perdón. Va, venga, va. Sí, va, sí. ¿Vale? Lo que quiero deciros... Lo que estoy intentando deciros, perdón, decirte, es que volver a acabar una sección, igual que tantas veces que has acabado una sección, que la gracia es que es una sección horrible, entonces yo te echo la rasca y luego viene Paula, hace un poco lo mismo. O sea, es que tener dos colaboradores cuya gracia reincidente es que las secciones están mal y se pierde fuelle, pues es que me da un poco de... Pero... Creo que el programa está aquí y estáis muy arriba, pero no a la misma altura, un poquito por debajo. Te propongo que tú te levantas, ¿sabes? y... ¿Y qué? Joder, pues hacemos el Queen. Me coges, me das la colleja... Chacho, estamos al minuto de empezar. Compañeros... La colleja y acabamos como... Llegamos con el Queen. Te levantas, te levantas, mira. Te levantas... O mejor, pasas para allá, como que vas a no sé qué y el día de los huevos que me tiras los huevos de una patada, pero me das. Sí, pero podemos... Sí, yo estoy aquí con Miguel. Está... Un minuto. Vale, un segundo, un segundo. Yo estoy aquí con Miguel. Podemos ensayarlo una vez, por favor, vale. Tú y yo. Tú y yo. Podemos ensayarlo una vez, ¿vale? Pero un segundo, un segundo. Eh... Inciso, está riquísimo. El supercafé. Está riquísimo, de verdad. Yo no me atreví a probarlo aún. Está incluso más suave que un café normal. Es increíble. Vale, yo estoy con el Funko, tal. Me echas la bronca, tal. Yo qué hago mientras. Yo qué sé. Bueno, tú interactúas. Yo creo que Miguel está un poco más de mi parte, ¿no? Está un poco... Está bien. Yo creo que me funciona muy bien que estés como más con Aníbal que conmigo. Sí que es verdad que... A ver, un segundo. O sea, últimamente eso es un poco lo que se estila aquí. Como que el invitado esté más a favor de Aníbal. Es verdad que a mí Aníbal me cae súper guay. Pero igual por romper un poco y si... O no. Sí, puede ser. Ángel Martín creo que lo hizo al revés. Sí, por una vez. Además, con Nacho y conmigo. Pero Caprile estaba a muerte conmigo. La verdad que estaba muy... Pero luego giro, luego giro. Luego se vino conmigo. Yo estoy aquí con Miguel. Tú pasa por detrás, tal, y... Entonces, ¿cómo te doy? No me das... O sea, mientras no me des el cuello. O sea, tú estás, por ejemplo, aquí. Sí, yo estoy. Entonces, venga. Yo como que me agacho. Mientras tienes aquí como el Funko. Sí, me hago así como que me agacho. Vale, entonces llego. Nacho, hostia, no me des. Aquí. Bueno, o sea... Tío, ¿se ha grabado o no? Vale, no. Pues no vamos a acabar la... O sea, si se ha grabado, lo insertáis. Es verdad, tío. No sé, tío. Joder. A ver, te he dicho siempre, no me des la cabeza ni en el cuello. Porque Nacho se cae... Venga, un momento. Me has pedido literalmente que te dé la cabeza ni en el cuello. O sea... No, ya, pero hostia, pero Miguel. ¿A qué se ha pasado? O sea... Coño, estamos en el ensayo. Te juro que Nacho sabe caerse de puta madre. Pero luego no controla su fuerza. No controla su fuerza, ¿no? Es como que no conoce el umbral del dolor. O sea, tú ahora... Para hacer un ensayo. Joder, yo en un ensayo nunca lo empujé del sillón. Pero igual... Si marcas un poco ya también... ¿A que sí? O sea, con decir... Llegas y dices, te voy a dar así, ya está. Y me tiene que dar ahora así para hacer la gracia también. Empezamos ya, empecemos ya. Venga, vamos a empezar ya, venga. Los Felices 20. Los Felices 20. Los Felices 20. No. Pero cuando... Pero que alguien me diga cuándo vamos a grabar. Porque esto ya es una broma. ¿Qué? ¿Aquí qué? ¿Qué? Pues ya me están escuchando. O sea... Ya saben lo que está pasando aquí. Si es que no lo sé. O sea, yo... Que de verdad que soy... ¿La hostia que me ha dado Nacho se ha grabado? Pues entonces... Ponerla luego. Que la ponéis justo en el momento. Estuve hace poco en un rodaje que hice como un cambio en una serie. Y había como una secuencia en la que yo como que... Me caía y tal. O sea, pero me caía. O sea, yo estaba como de pie y... Era el suelo en plan de... Ay, me caigo. Y vino hasta una especialista y me puso ahí a... A calentar la movida. Como los hombros y no sé qué. Y el cuello... Estaba como súper a tope. Y más que aquí. Y yo dije... No, pero que yo decía... Coño, digo... Al fin y al cabo es que me caigo al suelo. Tampoco hace falta... Es que me da tanto, ¿no? Es que tampoco soy Tom Cruise. La verdad que esto de que él sigue haciendo sus... Sus acciones de riesgo es como de... Vale, ya... Pues mira, pues perdona. Pero si a ti te asusta la violencia. Si a ti te duele más de lo normal. Si a ti el dolor, pues... Te produce... Te despierta sensaciones... Superiores a lo normales. Pues a mí también me molestan los numeritos. ¿Vale? Entonces, si no podemos hacer esto. Si no podemos eso de pegarnos el uno al otro. Pues lo que podemos hacer sencillamente es... Pues dejar de que haya violencia en el programa. Cortamos la violencia del programa para evitar tu dolor. Tu dolor intensísimo. Que seguro que todavía el cuello te escuece. Y para evitar los numeritos. Y para evitar los numeritos que me echas a la cara delante de todo el equipo. Delante de todo el equipo. Delante del invitado. Delante de Miguel. Primero, no juzgues mi dolor. Claro, tú no juzgues lo que me duele algo a mí. Tú no sabes lo que me duele. Ni mucho ni poco. Además, creo que tampoco he puesto el acento... ¿Cómo te ha dolido? Cuéntame. ¿Cómo te ha dolido? Aquí no duele. Aquí nunca lo duele. Lo que te he dicho es que igual no era necesario porque estamos fuera de grabación. Si me tienes que pegar una hostia, por lo menos dámela cuando estemos grabando. Si te la tengo que dar igual que igual que... Pero vamos a ver. Pero juzgame, Nacho. Una cosa, de verdad. ¿Cuánto te ha dolido? ¿Cuánto te ha dolido? ¿Cuánto te ha dolido? Es que... ¿Cuánto te ha dolido? Un dolómetro, te hago. Te ha dolido más que esto. Te ha dolido más que esto. Dame... Dame cómo crees que te he dado a ti. Te me da la gana de darte. Dame cómo crees que te he dado a ti. No te pases. No te pases. No, no, no. A ver, a ver. No, en serio. Yo no te he dado así de fuerte. A ver, o sea... Es que pensaba que... O sea... La cosa que esté bien. Aquí. Nacho, tío, o sea que... Tranquil, tío. Yo no le he dado así. No, o sea... Es que me sale fatal porque no... O sea... Perdona, Aníbal, pero yo así no te he dado. Perdóname que yo... Si yo tampoco me suelo y te pones... O sea, me sabe mal. Me sabe fatal haber puesto así. Que hay una determinación energiosa. Y tú me has dado todo el tímpano, tío. Es que no escucho nada ahora. No escucho lo que me estás diciendo. Pues mira, eh... Miguel, vamos primero... En el primer bloque... Vamos a ir hablando primero de tus referentes cómicos. Vale. Y... Facu y tal. Y... Tus comienzos en la tuerca. Digo, si quieres que repasemos... Lo que queráis. O sea, lo que... Y... O sea, me he pasado un poco mal porque... Hay algún tema... Hay algún tema del que igual te apetezca hablar más que otros para poner... Yo te puedo decir que está. Está el tema de... La relación con el programa. Eh... No, que eres fan nuestro y tal. O sea, es... O sea, es verdad que soy... Perdona. Es verdad. Soy muy fan, pero... O sea, me sabe mal esto un poco por si ahora... Aníbal. Que tampoco quiero... Si queréis esperar un poco más... O sea, si queréis hablar lo que sea, lo... No, no. Luego la cinefilia. La cinefilia, que es que eres muy cinéfilo. Sí. Y de hecho... Joder, es que hemos estado ya hablando de Dune y de... Titane y tal. Y de Titane. Y... Nos has dicho... A los guionistas, a mí no. Nos has dicho que... Que te interesa mucho el tema del concilio de Trento. No es una broma, ¿no? Esto es... Ah, pero es que es de verdad. O sea, que da. Sí, sí, es de verdad. Y... O sea, tengo un... Lo explico un poco en la... La gira del teatro, que estoy con el Facundo ahora haciendo gira. Ahí lo explico un poco, o sea... O sea, es que me sale... Esto es fatal, porque... O sea... Vamos a empezar así, ¿no? Como si... No, espera. ¿Cómo vamos? ¿Un poquito cuántos son? Me dice un poquito. Una cosa, en Europa, ¿cuántos son un poquito? En minutos. Porque yo creo que podemos permitirnos utilizar números en este programa, ¿no? O en la tele, las unidades de medición son un poquito. Una pregunta... No, un poquito. Es que llevo... No, es que llevamos muchos... Llevamos muchos ratitos esperando. Y muchos poquitos. Claro, pero está entre 5 y 10, es lo que me comentas. ¿Cuántos ratitos hay en un poquito? ¿O es viceversa? ¿O es un poquito más que un ratito y en un ratito hay dos poquitos? En el momento, el poquito se llevan 5 y el muchito se llevan 10. ¿Llevas prisa, Miguel? No, o sea... No... No especialmente. O sea, de verdad que lo... O sea, que... Lo que queráis. A ver, que dilo en confianza, si llevas prisa... Que no, que no, que yo... Le decimos... ¿Tienes una reunión o algo? ¿Tienes algo? No, no, no. Lo del... Concilio de Trento. Cuenta, cuenta. Es guay porque es un bloque que hago en el teatro que es como de... Como que explica un poco la Europa actual, ¿no? O sea, como que hay como sea la Europa del Norte y la Europa del Sur. O sea, que si tú a partir del Concilio de Trento sigues un poco lo de tal, pues como un... Mmm... O sea, que ahí se ve como no. Ahí empieza un poco la... La... O sea, es... ¿Y qué tal con Andreu y tal? Con... Nada, muy guay. Quieres que hablemos de esto, ¿no? De... Yo lo que queráis. ¿Qué se puede contar del tema... Le Motif? Porque claro, como es otro canal, igual no... Hay cosas que... No se lo creo. O sea, si ya se lo he dicho antes, que de verdad, cuando os dije por el Twitter las movidas estas y tales... O sea, que era de verdad, que yo soy... Lo que veo mucho el programa. Que soy muy fan y que... O sea, que yo vengo aquí como un fan cualquiera. Gracias. Que... Que creo que... Que creo que me he pasado. O sea, que te tengo que pedir perdón. Que cuando te di la... No, que cuando te di la primera vez que sí que... Que igual se me fue la oye. Que no calculé y que la... Perdóname. Estás llorando de verdad. No llores. No llores. Es que al final esto tenía que pasar. Es que claro... Estamos todos los días... Estamos todos los días con la violencia y tal y al final eso tenía que pasar. La verdad que yo lo... No, joder, por favor, que va. Perdóname que te estás. Yo encantado. O sea, de verdad que lo... La verdad es que tengo que grabar todo esto. Hostia, es que ha sido... A ver, yo... Hay una cosa que yo no quería decir porque había como una tensión... O sea, que me agrada que hayáis hecho esto porque... Sí que es verdad que... Coño, tú a él en el programa le has pegado muchísimo. No, pero no tiene que ver porque yo tengo mi relación con la violencia y no puedo imponérsela a los demás. O sea, no puedo... No puedo pedirte, Aníbal, yo no puedo obligarte a que a ti las cosas no te duelan como no me duelen a mí. No es justo por mi parte. Es lo que dice Miguel. No es justo por mi parte que con toda la violencia que yo he ejercido sobre él, que empezó el programa, que luego me queje yo. Escúchame, que esto es más que normal. O sea, por ejemplo, Facundo y yo de estas hemos tenido 800.000... A ver, nosotros de verdad no tantas. Con Facundo hemos tenido... Parecís dos tíos supersensatos y templados y... Sí, sí, pero a ver... Yo he trabajado con vosotros. Efectivamente. Y os he visto hermanadísimos. Sí, lo estamos y ahora... Lo que hay ahora es una amistad inquebrantable prácticamente. Por ejemplo, el día que estuvo... No me acuerdo quién era. No sé si era Iván Ferreiro o era Íñigo Segurola, el de Bricomanía, el de las plantas. ¿Y qué pasó, qué pasó? Bueno, porque tuvimos un fregado increíble. Y claro, él y yo también, pues pasa de esto, que a veces nos peleamos y tal y luego... ¿Por qué vino el fregado? No sé, sé que hemos tenido tantos. Es que al fin y al cabo, Facundo es... Pero es igual que nosotros, enseguida nos reconciliáis un poco. Claro, claro, enseguida. No, pero ya ha sido la primera. ¿Y cuál es el que más os ha durado? ¿Os ha durado alguna vez mucho un enfado? La verdad que nunca, nunca más de un rato. O sea, ha sido esto. De nos enfadamos y tal y enseguida ya... Venga, por favor, nos vamos a echar por tierra esto que hemos construido y también... Entonces, ahora ya... ¿Cuánto falta, tío? ¿Estamos...? Pues me dicen que poquito. ¿Cuánto falta? Es que... A ver, no quiero... Mira, yo no me quiero burlar de vosotros. Claro. Pero me he dado tiempo a enfadarme y a reconciliarme con Aníbal. Es lo que empezamos a grabar el programa. Maldita cojones. Y Miguel no quiere decir nada, pero... ¿Pero Miguel se tiene que ir? ¡Freddy! 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 Él no quiere decirlo. ¿Se llama Freddy el director? Sí, se llama Freddy. Se llama Freddy... No quiere irse. O sea, no quiere decirlo, pero tiene prisa. No, no. Miguel, te voy a minar mucho el móvil, que no pasa nada, pero tienes prisa. A ver, Freddy, si no se puede grabar el programa, decírmelo de buenas a primeras desde el comienzo del programa. No me tengáis en esta estafa de cada diez minutos decir que... Empezamos un poquito más tarde. ¿Cuánto es un poquito? Un poquito. Estamos arreglando unas cosas, hay que esperar un poquito. Unas cosas. Perdona, ¿tienes mucha prisa? De verdad. Mucha no. Mucha no. O sea, sí que es verdad que... ¿Qué te va a decir, Freddy? Mucha no, pues tiene. Bueno, pues me puede decir la verdad, que es un poquito lo de... Se puede hacer las cosas, ¿no? Y así lo podemos organizar bien. Hay un problema técnico ahí dentro y ya está. Estáis creando mal ambiente en este plató. Uy, mira. No, perdona, perdona, Freddy. No, perdona tú. No me grites. No me grites. No, no me grites. Escúchame tú. No me grites. Que es una primera figura. Sin un poco de silencio. Que es una primera figura. Que es alguien importante. Que no sabe las visitas que tiene cada una de sus secciones en YouTube. Yo los tengo aquí. Y tiene unos horarios. Vale, igual, igual. Y me decís de buenas a primeras que no podemos grabar hoy por la razón que sea, porque hay unas cositas que no funcionan, pues ya está. ¿A que no pasa nunca que hay un fallo técnico y que hay que esperar un poquito y demás? ¿Cómo se dicen los actores? ¿Cómo decís lo de los actores? ¿Qué trabajo es esperar? Un poquito, Freddy. Pero es que llevamos siete poquitos. Siete poquitos. Pues igual son ocho. Tranquilízate, tío. Pues prefiero que no sean ocho. Prefiero irme a casa ya. Y yo también. Perdona, eh. No te jodes. Y yo también y todos. Y si no, vete y ya está. ¿Qué quieres que te diga? Oye. ¿Quieres esperar un poquito o no? Oye, una cosa. Una cosa tú. Vale, vale. ¿Tú ves a alguien del Terral tratando así a Buenafuente? Nacho. ¿Tú has visto alguna vez en una situación así? Nacho. ¿Y tú ves a alguien del equipo tratando así a Buenafuente también? Que es el productor ejecutivo. Y esas mierdas. Yo no soy el productor ejecutivo aquí. No, soy yo. Ah, o sea que en el ejemplo tuyo de Buenafuente. O sea, Buenafuente vale como un tipo en descosido. O sea, en mi ejemplo yo soy Buenafuente y en el tuyo tú eres Buenafuente. Exactamente. Todo el mundo soy Buenafuente. Todo el mundo es Buenafuente. Y no tomen más supercafé, Nacho. Tranquilito. Oye, de verdad. Eh, eh, eh. No, por ahí no. Oye, te lo he hecho en plan bien, eh. Deja el supercafé. Deja el supercafé. De verdad. No dejo el supercafé. Cinco minutos. ¿Vale? ¿Te parece? ¿Quieres que hablemos con Orange después del programa? Hablamos, eh. Un segundito. ¿Vale? ¿Qué decías del concilio de Trento? ¿Cómo, cómo? O sea, que si tú repasas la historia de Europa desde el concilio de Trento, o sea, los chistes que hago en la gira y tal. O sea, básicamente, o sea, que como que Europa se parte de todo eso ahí. Ay, ya te voy a preguntar antes por esto, ¿no? Y hay colas en pantalla y se van a ver imágenes del concilio de Trento. Exacto. ¿De Lutero en la movida? Sí. Vale, vale. Ya me habías comentado esto, sí. O sea, ¿y qué podemos contestar? O sea, cuando digas esto, perdona que esté volviendo sobre el tema, pero las demás secciones de tu entrevista sé cómo meterme, pero es que aquí me gustaría saber un poco cómo... O sea, ¿hay tiempo como para que yo vaya a fumar antes de empezar o igual? Una cosa, ¿cuánto tiempo nos falta para empezar a grabar? ¿Cuánto tiempo nos falta para empezar a grabar? ¿Cuántos poquitos o cuántos...? Un minuto, me dicen. ¿Un minuto cuánto es? Un minuto en Interstellar. ¿Cuántos son un minuto en poquitos? En el Interstellar. En el Interstellar. En Interstellar. No puedo hacer mágica. Nadia me gustaría a mí, pero no puedo. ¿Qué te parece si te digo, por ejemplo, que en la batalla entre católicos y protestantes, que por alguna razón te interesa... A ver, Nacho, perdona. No para de mirar el móvil, tío. O sea, tiene prisa. Tampoco te raya ni una cosa que no es que... No es prisa, prisa. O sea, es por Nacho y por Millán no da igual, pero hostia. Ha hecho más cosas que tú sabes que... No es prisa, prisa, pero... Bueno, compañeros, prevenidos. Aníbal. Si tiene prisa, tiene prisa. Ya estamos, ya estamos. Si era eso, era... Saber cuándo empezábamos. Prevenidos. Vale. Bueno, no. ¿Seguro? 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 En cinco, cuatro, tres... ¿Qué? Vale. ¿Qué? Que un minuto. Déjalo, Nacho, déjalo, déjalo. ¡No vuelvas! ¡Que nunca más! ¡Nunca más! ¡Muevas a ponerte de helado! ¡No, suerte a eso! ¡No vuelvas a ponerte de helado! ¡De estos hijos de puta! Cuando me estén torando de esta manera. ¡Nunca más! ¡Alí va a ver! ¡Todo lo que no es en realidad! ¡No lo sabe a la mierda! ¡Que no me levanten la voz a mí! ¡Que no me levanten la voz a mí! ¡Estoy harto! ¡Harto de no tener aquí ni un pedo de autoridad! ¡Que no soy vuestro agente! ¡Vale! ¡De acuerdo! ¡Que yo voy a buscar el programa! ¡Pero si no tengo un pedo de autoridad! ¡Eso es un desable! ¡Que no me comas a mí la cabeza! ¡Que no estás en Los Ángeles! ¡Que no me comas la cabeza! ¡Que no me comas la cabeza! ¡Mira una cucaracha! ¡¿Qué?! ¡Mira, mira! ¡Real! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Qué pequeña! ¡Ay! ¿Qué tal? Que se me ha olvidado que el otro día iba con Chemi a comer al buffet que hay aquí y me encontré un tranquimacín. Que si... Yo no tomo. Que si quieres. Canta que sí lo que le faltaba. ¡Gracias! ¡Gracias!